¿Un solo banco es suficiente? Sí, si su nombre es Banco Río. ¿Alguna razón en especial? Todas. Por eso, más argentinos. Centralizamos todo en Banco Río. Desde mi cuenta corriente a la tarjeta Avisa. Desde mi caja de ahorro especial a las dos tarjetas Banel. O un círculo de plata. O toda la gama de inversiones y servicios. La tecnología de Banco Río es formidable. Realmente el Río es un banco global. Y es primero en patrimonio y uno de los líderes permanentes en el ranking de depósitos. En todas las áreas está siempre un paso adelante.